¡Hola, hola! ¿Qué tal? Estoy aquí de vuelta para hacer un nuevo vídeo de recorrido, me habéis pedido muchísimas creaciones a salimos a cazarte de Byron Fire, Fit, Oscar, Hebreo, el 3 en 1, no sé si se llama así, 1, Hebreo, el 3, 2, no sé qué estoy haciendo. Me lo habéis pedido mucho, estoy accionando muchísimo a Trap Chileno, estoy apoyando muchísimo en los vídeos, seguir así gente, como siempre digo, puedes seguir haciendo reacciones a Trap Chileno siempre y cuando siga habiendo el apoyo que dais en todos los vídeos, así que dejad ya un like ahí que yo vaya al apoyo a Trap Chileno, suscribiros, activar la campanita, Tengo Instagram por aquí, en la descripción, en la descripción, vamos, cuando salimos a cazarte de Byron Fire, debemos de play. ¡Dímelo Byron! El baile no, Byron Fire Hoy salimos a cazarte, yo que te escondo, el amor te va a llegarte, yo no estoy pasando Dale, está metido en el chanteo, baile Vamos a cazarte, yo que te escondo, el amor te va a llegarte, yo no estoy pa'l segundo, yo estoy pa'l primero, si no me crees pues dale, entra a los hormigueros, que de bala pa' caer tú no vas a cero Salimos a cazarte, aunque te escondas la muerte va a llegarte, hablaste como choro, cabrón y te embaraste, yo tengo gente que mete en el brazo entero, y las balas pa' tu pecho van certeros Yo tengo tanto combo que tengo la sala llena, tu puta me la chingo y en riñacaste la arena, mis cojones pesan más que una extensión de bala llena, tú a loca con que le digamos palabras o cena Dale, voy a conmigo, dale, pon más pruebas, que ando con Byron Fire y la guagua tanto alquena, a promo va a bailar la macarena, te pasamos a doscientos por el lado, cabrón dime quién me frena Salto de negro, flow de luto, ya andamos con los billos, toda la mercancía hace tiempo está dando fruto, te arrión a punta y te tumba en la acera, aquí estamos los mejores, huele bicho, anótate en la sala, espera Hoy salimos a cazarte, y aunque te escondas la muerte va a llegarte, yo no estoy pa'l segundo, yo estoy pa'l primero, si no me crees pues dale, entra a los hormigueros, que de bala pa' caer tú no vas a cero Aunque te escondas la muerte va a llegarte, hablaste como choro, cabrón y te embaraste, yo tengo gente que me... Buenísimo, buenísima mierda, estoy escuchando ahora mismo Estoy cansado, eh, o sea, me hace... Hace gilipollas esta canción y es muy buena Meten el brazo entero y las balas pa' tu pecho Un solo pa' Puerto Rico, desde Chile todos los malditos Allá maman el bicho y aquí me chupan el pico Siempre ando así calado, de mujer estoy rodeado Con solo 23 y me te matan todos pegados En las poblaciones, tengo los malos y las cortas con extensiones Mejor hacerte a un lado antes que el perro te detone Lo más seguro es que tu gata te traicione Yo ando de la mata por todas las poblaciones Si eres amarillo, es más, ni me mencione Yo te di la mano y lo chupaste con cojones Esto es para hombres, no es pa' maricones ¿Oíste? No es pa' maricones ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! No sé decir esa palabra, ¡Cierra la puerta! O sea, suena muy mal, ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Lo tengo que practicar más ¡Maricones! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Ay, su, 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 su No sé, es que lo digo muy... Ahí lo decís más... Más deprisa, más... Su, 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 su Su, 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 su Parece que tú estás diciendo eso ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Ay, su, 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 su Su, 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 su Y aunque te escondas la muerte va a llegarte Yo no estoy pa' el segundo, yo estoy pa' el primero Si no me crees pues dale entre los hormigueros Que llevo a la parca gente un aguacero Salimos a casarte Aunque te escondas la muerte va a llegarte Hablaste como choro Cabrón y te embaraste Yo tengo Mirad la chica de aquí al fondo Está Le está metiendo bien al chanteo Con el arma Cabrón y te embaraste Yo tengo gente que mete en el brazo entero Y las balas pa' tu pecho van certero Fire on fire Chile puerto rico mi gente El lobo de mente Next level music Camilo Carrión Hebreo el tres en uno Secret family El imperio de las misiones John's plus El veneno Ey it's the secret family Buena mierda eh Buena mierda Le pongo un 10 de 10 a esta canción Porque me ha gustado bastante Y me ha hecho bailar como un hijo de puta Así que nada gente Hasta aquí esta video Hasta aquí esta canción Le pongo un 10 de 10 Por ver en los comentarios Que puntuación le dais vosotros De 0 a 10 Dejad un like Que yo voy a la post chilenos Suscribiros y activad la campanita Que me instalaran por aquí abajo en la descripción Y así que siguiente Nos vemos en la próxima Lo sao Bola Me ashappy Música Música Pich coating Música Genial ¡Gracias!